¿Te das cuenta siempre lo mismo? Siempre lo mismo. ¡Callate, por Dios! Y dejame robar el cable, tranquilo. ¡Para enfermo! ¿Qué me querés? ¡Tirá, salame! ¿Me ayudo? Eh, no. ¡Acción! Por última vez. Yo improviso. Ya la tengo, ya la veo. Chicos, listo, corten. Ya está, ya está. Suficiente. ¡Sen mi amigo! ¡Beludo! ¡Y Santiago! Dos horas tarde, papá. Ya sé. En uno de estos días ya tenés que parar aquí. Soy actor. Sabés que tenés razón. ¿Tenés plata? Toma. Y escuchá lo que te voy a decir. ¡Te la tomas! Tras ninguno de los dos se entere que los tres estamos viviendo en esa casa, yo sigo viviendo gratis. Me acaban de echar de laburo. ¿Dónde dormirían? En el sofá. Por eso yo te quiero dar. ¡Bienvenido a casa! Claro. ¿Qué está Pablo? Eh, algo de corazón. Hola, mi amor. Me echaron del kiosco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te crees que sacó conmigo? ¡Ey, Santiago! No me digas, Kiquito, cuando estoy caliente. No me digas más, Pomponcito. No soy un Pomponcito. ¡Ay, qué nojado! Ya lo dije. Arreste a los sargentos y póngale cadenas. ¿Vos? ¿Qué haces, flaco? ¿Te acordás de mí? Que se olvide de mí para siempre. Y decirle que no pienso parar hasta encontrarlo. ¿Diz años hoy? La verdad, no te conozco. No, no sé quién soy. ¿Te me vas directamente al bar? ¿Eh? Entrás y filmamos. ¡Ya va! ¿Qué les pasa, manga de maricas? ¡Mene! ¡Hace media hora que te estamos esperando en el bar de al lado! Explicales que soy actor. Cuando tocan el maquillaje, ya filmamos. Ya filmamos. Sí, ya en cinco minutos la sacamos. No, que ya filmamos. Ya le hicimos la escena. Ya está hecha. Ya está. ¿Viste los que te sacaron una trompada allá en el bar? Bueno, eran todos motoqueros. Nosotros les contamos la historia de que eran motoqueros. Y uno dijo, ah, yo quiero ser el protagonista. No, yo quiero ser motoquero. Yo quiero ser motoquero. Y lo hizo. Estuvo, bah, no, ¿sabés? Fantástico. Yo te llevaría, ¿sabés? Pero como tengo que ir para otro lado, me voy. Bueno. Chao, flaquito. Chao. 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 Para. Si yo nunca le dije para dónde iba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pare! Señor, pare, pare, pare. ¡Ey!